Remontamos un partido, la garra de ellos lo mismo, nosotros colocamos el granito de arena para entrenarlos, ellos ponen todo lo positivo en la cancha. De parte mía, créanme que felicitaciones, me siento muy contento, le estaba diciendo a Juanda, él es muy bueno, él es muy bueno, es tímido, pero cuando él se mete en su trabajo, le mete, qué golazo, Neymar, es un jugador todo pulmón, desafortunadamente hoy, digamos entre comidas, para todos nosotros, todos son estrellas, pero tenemos un jugador que es muy desequilibrante, hoy estaba enfermo, no nos dijo nada, jugó así, pero sin embargo sacamos el partido adelante, para mí, un aplauso para ellos, me quito el sombrero para ellos. Desde que era chiquito me ha gustado el fútbol, empecé a jugarlo, mi papá siempre me ha estado apoyando en eso y me ha jugado. Cuando hice el gol, pensé en el equipo, de poder meter un gol para poder ganar el partido, remontar el partido y dedicarse a toda mi familia, que me ha estado apoyando en esto. Cuando hice el gol, pensé en mis hermanas, porque siempre me han motivado y me han llevado siempre a seguir adelante y siempre a hacer lo máximo de mí. Qué duro, que la meta toda, que yo siempre seré el mejor y que yo de grande voy a ser un profesional. Soy antioqueño, toda la vida, de la chagua, de la chagua, de la chagua, de la chagua. Soy antioqueño, toda la vida, y por Antioquia he de morir.